Un invitado de lujo, lo tengo esperando 48 horas ya, finalmente llegó, pero todos ustedes también es Luis Vicente León. Luis Vicente, un placer tenerte aquí en el programa. Un gustazo. Y sé todo lo que sufriste ayer porque hasta a través de un programa de radio y de distintas vías nos enteramos en Twitter toda tu odisea. Gracias por estar con nosotros. No vale, encantadísimo. La verdad es que lamenté mucho no poder estar ayer, que además tenía el valor agregado de venir con Laureano, con quien siempre es un placer compartir. Pero bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Pero él ya se comprometió que vuelve otra vez contigo, así que... Pero no crea en los compromisos de él. Lo que es difícil es saber cuándo, porque ustedes tienen una gira, pero ahora te está montando cacho con Emilio. Sí, señor, está con Emilio. Entonces, pero yo le pregunté ayer porque resulta que siempre que vienen tus encuestas y no sabemos qué es lo que pasa. Yo que veo muchas series de televisión de Estados Unidos he estado viendo cuál es la que se parece más a que salen las cifras tuyas, todo lo que es el análisis antes y después tú desmientes y salen las de verdad. Pero crea todo un caos en el país internacional que es digno de una serie de televisión. Yo le pregunté a Laureano si él ya iba para un pendrive, a eso que él llama, lo que es tu oficina, que él llama tu camerino. Y él iba con alguna cosa que se lo roba y me juraba que no y muy serio. Me decía que no era echando broma, por supuesto. Pero los humoristas la broma como que no se la toma muy bien. Bueno, mira, ese es un tema. Y de hecho, yo escribí sobre el tema antier. Porque de repente tú te metes en el Twitter y para mí es muy... Primero es muy cómico, porque la verdad es que empiezo a leer a la gente criticando un análisis mío que yo nunca hice, criticando un dato que yo di, ¿cómo es posible? Y el dato es falso. Porque claro, a ver, lo que hacen es que son superficiales. Hay un montón de gente que crea información falsa. ¿Y por qué crean información falsa? Bueno, porque les conviene en un momento determinado. Claro, porque te suben el número de visitantes a la página o ganas seguidores en Twitter. Sí, pero además hay un interés político. Hay actores que quieren aparecer o al revés, que quieren desacreditar un número o una encuesta. O sea, ponen unas cosas tan absolutamente absurdas que después cuando la gente lo lee, eso no puede ser. Y tienen razón, no puede ser. Es mentira. Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, que esta última encuesta que salió no... No depende. Hay unas que sí y unas que no. Primero, la encuesta de marzo es falso. Porque la encuesta de marzo yo la vi por primera vez ayer en la noche. Y de hecho, ¿en la noche por qué? Porque me la habían mandado en la mañana. Te sorprendiste. Yo estaba en Santo Domingo del Táchira varado porque... Bueno, porque no... Ya vamos a hablar de ese tema. Pero en todo caso no había forma de ver la encuesta. ¿Te sorprendieron los números? ¿Hay algún cambio? No, hay algunos cambios, sí hay algunos cambios, pero no me sorprendieron. La verdad, los números que están marcando. Están marcando un... Primero, un sentimiento de deterioro político que ya estaba. Quizás la sorpresa es que el presidente Maduro en las últimas dos mediciones ha tenido un pequeño repunte. Eso no quiere decir realmente que esté creciendo o subiendo, porque son tan pequeños que está dentro de lo que nosotros llamamos los errores muestrales. Pero lo que sí nos indica es que el presidente Maduro paró de caer. Y creo que paró de caer porque ya al final los independientes y la gente que estaba de alguna manera abandonándolo, bueno, ya no están. La mayoría de la gente que apoya al presidente Maduro son chavistas duros y eso es más difícil. Es como el petróleo de fracking. O sea, tienes que romper la corteza para que realmente caigas sobre los autodefinidos chavistas. Pero el segundo elemento es que, a ver, hay un gran... Hay un sentimiento de frustración en la oposición y en los independientes sobre la posibilidad de cambio. El año pasado había una esperanza, la esperanza del referéndum, la esperanza de la acción política, la esperanza en algunos casos, los más radicales, de las protestas, de la marcha de esa épica a Miraflores que algunos convocaban. Bueno, bien o mal, eso era una esperanza. Y había gente que creía que había una solución, un cambio, una salida. O sea, el péndulo volvió para el otro lado. Porque la sociedad venezolana... Bueno, en el barómetro, que es otra compañía, se reveló en la encuestadora que el presidente Maduro subió un 8%. Ya sea esa... A nosotros, en efecto, nos ha subido en las últimas dos mediciones, pero ha subido un poco menos que eso. En todo caso, es un pequeño cambio que, más que decir que está subiendo todavía, porque puede ser que siga subiendo, lo que realmente se está diciendo es que paró lo que había sido un proceso de deterioro muy importante a lo largo de todo el año pasado. Pero viene combinado con una afectación del liderazgo opositor. Todo. Aquí no hay nadie que se salve de eso. Claro, mosca con esto, porque ya van a aparecer ahí tus seguidores radicales. Los míos. ¡Ah! ¡Cayó! No, a mí no me siguen. Sí te siguen. Y yo veo que a veces te insultan. Ya me los recibo. Bueno, en Estados Unidos hay programas de televisión donde ponen a leer los angry twitters. No, yo lo leo. Los twitters. Mosca, las críticas son para mí absolutamente importantes y bienvenidas. Los insultos son bloqueados. Quiero decir una cosa, y valga la pausa, porque tú estuviste hace poco en el programa de José Vicente Arrangel. Cosa que aplaudo, porque igual que uno tiene que entrevistar a todo el mundo, porque uno es un medio de comunicación, como dice Glovisión, aquí cabemos y estamos y nos vemos todos. Igualmente tú tienes que ir con cualquier persona que te quiera entrevistar por la pluralidad. Sin embargo, ya entonces todo el mundo te empieza a calificar. Lo vi, tu amigo me dijo en Twitter, tu amigo Luis Vicente se comporta distinto en cada ocasión, lo sabe hacer y sí lo sabe hacer muy bien. Lo cual, por cierto, no es cierto. Pero si uno tiene que hablar con cualquiera, hay que hacerlo y te felicito por esa actitud. Primero, yo defiendo la democracia y la libertad de expresión. Y no se puede defender la libertad de expresión, primero, limitando a los entrevistados, pero tampoco limitando a quien te entrevista. O sea, yo quiero la libertad de expresión y tú eres un bicho porque tú no me entrevistas, pero yo decido quién me entrevista a mí. Es eso. Es decir, yo participo en todos los medios de comunicación. Además, es un periodista reconocido, es un operador político y tiene su reconocimiento y valor en este país. Y además tengo que decir que independientemente de lo que sea, básicamente su posición política, que todos la conocemos, es un líder chavista que fue vicepresidente del presidente Chávez. En su entrevista actúa, por lo menos cuando me entrevistó a mí, y no es la primera vez, hace una entrevista totalmente profesional. Durante la entrevista yo me siento absolutamente libre y no solamente con él, sino también con el canal. No he sentido ninguna limitación y lo tengo que decir públicamente. Así como yo hago críticas, digamos, muy importantes sobre las limitaciones que hay en Venezuela en libertad de expresión, yo en ese caso particular no puedo decir eso. Y voy a ir ahí y voy a ir cada vez que me inviten a cualquier programa. Y si me invitan a Venezuela en la televisión, pues también voy. No me han invitado. Van a empezar ya más activación. Y para aclararlo, para los que se ponen, tú sabes, intensos con ese tema, y si tampoco me invitan ya, pero si el presidente Maduro me invita a conversar sobre el país o a pedir mi opinión, el presidente Maduro y cualquier funcionario público, si me invitan, voy. No es ninguna ni sorpresa. Voy, ¿por qué? Porque yo no estoy aquí para, cuando yo te estoy dando a ti una opinión o estoy haciendo una propuesta, no estoy haciendo ni una opinión ni una propuesta para alguien en particular, sino para resolver un problema del país. Y ver cómo piensa el país y cambiar las cosas que se puedan cambiar y ayudar al país en eso. Mira, por cierto, también te quería preguntar sobre esta última encuesta, la encuesta mentirosa de data análisis. A mí me sorprendió porque cambiaron en esa encuesta los números, por lo menos de los cuatro candidatos, quién va arriba y eso. Y sale Henry Falcón, no me extrañaría que subiera porque siempre el cuadro de candidatos cambian, pero Henry Falcón salía por encima de Leopoldo López, después venía Enrique Capriles. Y te tengo que preguntar, Miguel Rodríguez Torres, que también tiene su movimiento, está saliendo, ¿qué pasó con Henry Ramos Alup? Y al cuadro chavista, que tú lo dijiste también, que solamente el presidente Maduro es el que sale. Pero dime tú los números de la encuesta mentirosa de Niega Mesa. Mira, hay una combinación, hay unas encuestas que están por ahí circulando, que son absolutamente falsas, que son unos números absurdos. Incluso algunos con unos líderes sobreestimados y otros con unos líderes que lo ponen como con 20%, que también es mentira. Por ejemplo, uno de los casos que es más emblemático es el de Julio Borges. Yo vi la encuesta y yo a Julio Borges con 20%, y yo, ¡pobre Julio! Es decir, no es verdad nada de eso. Mosca ni en positivo ni en negativo, no es verdad. Pero hay un segundo elemento que es, cuando no es que sea la encuesta mentirosa, sino que hay una mala interpretación de la encuesta. A veces porque no lo entienden o a veces, digamos, interesadamente. Por ejemplo, tú no puedes usar la evaluación de gestión del líder para saber quién está de primero, de segundo y de tercero. ¿Por qué? A ver, cuando tú agarras un líder opositor y se lo preguntas a los opositores, los independientes y los chavistas, ¿a quién van a decir los chavistas que es chévere y a quién van a decir que es malo? El líder más fuerte de la oposición, el tradicional de la oposición, los líderes que a los chavistas les parece horrible, los castigan. Y los líderes que les parece como que más nuevo, más bueno, entonces le dicen, sí, ese es bueno, pero no quiere decir que va a votar por él. Dice que es bueno, pero vota por el chavista. Ahora, en la evaluación de gestión está evaluado positivamente. Entonces tú eso no lo puedes comparar. Si tú quieres comparar, por ejemplo, quién es el líder opositor más fuerte, tú tienes que ver, en efecto, cuál es la evaluación general, pero luego tienes que ver qué piensan los opositores y qué piensan los independientes, que en definitiva son los que realmente votan o eligen ese candidato. Bueno, les quiero decir que Luis Vicente anoche no durmió, recibió de un viaje larguísimo en carro, en un taxi, ya nos va a contar. Le evaluó la última encuesta, fue esta mañana a Liesa, donde presentó todo una, se presentó sobre un trabajo que está haciendo con los japoneses, hizo toda la presentación de data análisis y está aquí, pero caído de energía, ¿les parece? Ya regresamos con Luis Vicente León, aquí es Contoy Pensini por Globovisión. De nuevo con ustedes, Contoy Pensini por Globovisión. Bueno, este entrevistado de lujo, gracias por esos tweets que nos están escribiendo. Mucho apoyo Luis Vicente León, nuestro invitado de hoy, presidente de data análisis, mucho apoyo con estos últimos que hablábamos, muchos están apoyando que el radicalismo no y creo que en algún momento tenemos que unir al país. Hay una pregunta que quiero hacerte rapidito porque me diste la idea, ¿por qué está bajando el dólar no oficial, el dólar de frontera, el dólar colombiano, dólar today? Sí, además está bajando de una manera, no solo baja, sino que así como tuvimos esa subida estramótica, hay una bajada estramótica si se pudiera... Pero los precios no bajan, pero vamos a decir... Lo más probable es que la gente se quede ahí esperando que... el rebote. A ver, no se puede proyectar el dólar negro, porque el mercado negro es chiquitico, es un mercado oscuro, manipulable. No es estandarizado. Lleno de... o sea, con cualquier cosa se mueve. Y además hay manipulación, hay de todo. Ahora, ¿qué pasa? En términos de corto plazo, cualquier colocación de divisas puede bajar el precio. O, por ejemplo, cualquier retiro de bolívares del mercado, no hay créditos, o la gente tiene que pagar impuestos, etcétera, que retira los bolívares y no te permite comprar los dólares, baja ese mercado. Pero además hay un tema central. ¿Por qué hubo un crecimiento tan fuerte? Recordemos que el gobierno venezolano, el año pasado, absolutamente hasta aquí, sin divisas, para que no podía entregarle dólares a nadie, permitió primero que se abriera la frontera. Y se generaron importaciones por frontera, algunas de ellas, legales en el Zulia, en Táchira, etcétera. Y otras importaciones grises que entraban para las empresas que importaron para abastecer con sus propios dólares. Cuando tú vendiste esa mercancía, ¿qué pasó? Que te dieron bolívares. Ahora, ¿qué haces tú con esos bolívares? Te vuelves a voltear para comprar divisas en el mercado negro. Y como el mercado negro era chiquito, para abastecer, lo que hiciste fue subir, 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 subir el precio del dólar, porque no había oferta y si había demanda. Pero ¿qué pasa hoy? Que cuando tú cuatruplicaste, quintuplicaste los precios de las mercancías, cuando ya tú llegas y el problema no es que no hay leche o que no hay azúcar. Pero el precio es tres veces lo que cuesta en Estados Unidos. El problema es que tú no tienes la plata para comprar esa leche o ese café o esos productos que están en anaquel. Entonces, cambió la realidad. En el año pasado, el problema de los empresarios era tener productos para vender. El problema ahorita es que te compren el producto al precio al que lo tienes que vender. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no estás renovando los inventarios porque no hay rotación en el anaquel. Entonces, ¿qué pasa? Que baja la demanda, de divisas en el mercado negro porque no estás comprando para importación porque no se está vendiendo internamente. Entonces, tú redujiste la demanda de divisas, primero por reducción de importaciones y segundo por reducción de bolívares en el mercado. Ahora, ¿es eso estable en el tiempo? La respuesta es no. Eso no es estable en el tiempo. ¿Cuánto va a durar la caída? No lo sé. Va a durar un mes, cinco meses. El año pasado duró como ocho meses. Estuvo estable alrededor de mil bolívares por dólar. Ahora, tú lo puedes mantener estable un rato, pero no es estable en el largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque ¿de qué sustenta la moneda? El bolívar o el dólar. No lo sustenta ningún oro en el Banco Central porque mucha gente habla de qué patrón. Todavía estamos en el patrón oro que se rompió en el acuerdo de Bretton Woods. No, el oro es la zarca. Olvídate de eso. La moneda se llama moneda fiduciaria y fiducia es confianza. Lo único que respalda el valor de la moneda es la confianza que tienen los actores en las autoridades monetarias y en el gobierno y en la capacidad de reacción del país para que el bolívar se revaluara contra el dólar, de verdad, no en estos movimientos artificiales del mercado negro, sino que para que eso ocurriera de verdad, ¿qué tiene que pasar? Que se recupere la confianza en el bolívar, que el bolívar reciba un chapuzón de confianza. Eso está pasando. Tú estás viendo el chapuzón de confianza en Venezuela por el bolívar, por la actividad económica, por el gobierno, por el país. No, eso no está pasando. Al contrario, se aparecen camiones de toneladas de billetes afuera. No hay confianza. Ha sido tan malo el manejo de estos nuevos billetes. Van y vienen. Mira lo que pasó en diciembre. Estamos en marzo. Van cuatro veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el fondo, el soporte del valor de la moneda no ha cambiado. Sigue siendo un problema. Entonces, lo que tú estás viendo ahorita son movimientos artificiales que dependen de eventos puntuales de mercado. Pero a largo plazo, si tú no recuperas la confianza, el bolívar vuelve a devaluarse. Y en la otra parte, que no me dijiste, los numeritos de cómo van los principales actores políticos y... La pregunta central es, ¿a quién prefiere usted como candidato de la oposición y a quién prefiere como candidato del gobierno? ¿O quién cree usted que debería ser el candidato de la oposición y el candidato del gobierno? ¿A quién se lo pregunta? Tú le preguntas a un chavista quién quiere el que sea el candidato de oposición. El mismo Maduro. No. Tú tienes que preguntarlo. Se le pregunta a todo el mundo. Pero, en principio, tú tienes que cruzar la pregunta por los opositores y por los independientes, que son los potenciales votantes reales de un opositor. Y en el chavista lo cruzas por los independientes y por los chavistas. No lo cruzas por los opositores. Cuando tú haces el cruce correcto, que es el que se hace en las discusiones, en los reportes privados nuestros y no en lo que tú estás leyendo por ahí, completamente absurdo, lo que tú realmente haces es preguntarle a los opositores, ¿por quién votarían? Ahí, ¿cuál es el orden? Clarísimo, no ha cambiado. Lo hemos hablado aquí en Evesis. Primero, Leopoldo López, además, con una posición importante. El segundo, Enrique Capriles. Sí. Por cierto, ha estado cerca, ha perdido terrenos, ha vuelto a estar cerca, ha volvido a perder. Porque, obviamente, ahí está el problema de que Enrique Capriles tiene una oferta con el referéndum, una conexión con el tema del referéndum, que ahora él tiene que migrar o mover a una oferta quizás distinta para poder reconectar. Pero es el segundo todavía. ¿Quién es el tercero? Henry Falcón. ¿Y quién es el cuarto? Henry Ramos. Todavía sigue con su posición. Bueno, yo te puedo mostrar en Twitter los análisis sofisticados de un montón de analistas de pacotilla y políticos diciendo, aquí está, en no sé qué lo, Vicente León vendiendo, diciendo que el primero, tú me lo has oído decir a mí. Yo he venido para este programa abiertamente, N veces, que por cierto, me encanta venir. Muchas gracias. Y me encanta que me vienes. También a nosotros nos encanta que te vienes. Así que no dejes de invitarme. Nunca. Pero... Yo te puedo dar una sillita aquí todos los días, no tengo ningún problema. Y mira, usted, cuando lea esos gafos del Twitter diciendo de esa bolsería, usted se mete, revisa todos los programas de ContweepenCine donde yo he venido, que hace el tracking y no ha habido ningún cambio en el orden de los candidatos. No ha habido ningún cambio. Es el mismito, porque estamos preguntándolo sobre los actores que definen la preferencia opositora. Ahora, distinto es, si lo pregunta en los independientes, ahí es verdad que Henry Falcón ha subido de manera relevante. No suficiente para convertirlo, digamos, en la primera posición, pero es un actor relevante en los independientes. Además, es el primero en los independientes. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, qué sorpresa. Me parece insólito. ¿Cómo va a ser que Falcón sea el primero? Ven acá. ¿Qué es un independiente? O un no alineado políticamente. Un no alineado políticamente es una persona que votó 18 años por Chávez. O sea, si Chávez no hubiera recibido el voto de los independientes, no hubiera podido obtener 65, 70% de los votos. Los independientes le dieron el triunfo al chavismo permanentemente. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás hablando de un independiente, tú no estás hablando de un opositor clásico, tú no estás hablando de toda la gente amiga tuya, amiga mía, amiga no sé qué, que tiene una posición, digamos, clara, histórica sobre la oposición en Venezuela. El independiente era chavista, era independiente, pero votaba por Chávez. ¿Qué pasó? Que ese independiente hoy rechaza al presidente Maduro. Pero eso es nuevo. Eso no ocurría hace dos años o hace cinco años. Es nuevo. Maduro ha tenido un desempeño mal evaluado por la mayoría de la población. Y eso es algo importante también en las encuestas. La encuesta mentirosa que yo vi dice también, que toma en cuenta que no solamente como crecían o no estos candidatos, sino también el nivel de rechazo, también va creciendo y cambiando con los mismos candidatos. Pero claro, eso es absolutamente normal. Por ejemplo, todos los líderes, los cuatro, Leopoldo López, Capriles, Falcón y Ramos, los cuatro, cayeron, cayeron. Vamos a entrar en un tema que tú no te gusta, pero hay dos candidatos que me dejan por fuera. No hay muchos más. Yo no sé si tú me has hablado en Miguel Rodríguez Torres, porque él se está presentando como una alternativa política y ha recorrido el país. Y el otro que tú lo evalúas, pero nunca nos lo dices, que es mi amigo Lorenzo Mendoza. Felicitaciones, Lorenzo. Siempre en los primeros lugares. Míralo de esta manera. Si tú ves a la oposición hoy, la oposición hoy es un grupo, digamos, importantísimo de venezolanos que rechazan de mucho tiempo el gobierno del presidente Maduro y del presidente Chávez. Y luego se le agrega, por primera vez, de manera contundente, desde las elecciones parlamentarias, se le agrega el grupo de independientes que antes votaban por el chavismo y que ahora rechazan mayoritariamente al presidente Maduro. ¿Qué significa eso? Que tú has agregado un nuevo, tu papá hubiera dicho, clúster, pero bien dicho. O como tu hijo, que habla un inglés británico impresionante. Un saludo que nos están acompañando aquí. Aquí está. Un clúster. Bernardo está aquí acompañándonos. Felicidades, Bernardo. El tema es que ese grupo que antes era chavista y que ahora es opositor, no se comporta igual que los opositores. Y si tú no entiendes eso, no vas a entender nada. En ese grupo están buscando también alternativas. No se conectan con Maduro, pero no necesariamente se voltean. Entonces ahora quieren los líderes tradicionales de la oposición. No, ellos también quieren cambio. Y ahí empiezan a aparecer un montón de líderes que pueden captar, de alguna manera enamorar. Ahí está. Obviamente Falcón está en el juego. Ahí está el general Rodríguez. Ya empieza a aparecer. Que tú has mencionado. Están, quiero decir, están apelando a esos grupos. Todavía los números no aparecen de manera estadísticamente significativa. El señor Mendoza no me lo va a mencionar. Pero, bueno. Mire, mire la verónica que me hace. Mire una cosa. El señor Mendoza, el señor Mendoza. Si el señor Mendoza estuviera, primero, sería un líder absolutamente aceptado de inmediato en la oposición. Porque él tiene la solución que quiere el país. Él sabe producir comida y la harina que necesitamos para comer arepa. Lo que quiero decir es, a ti que te gusta ese escenario hipotético, que yo no trabajo porque el señor Mendoza no es un político y no está aspirando a ningún proceso como ese. Pero, si fuéramos en tu hipótesis. Ya va, un momento. Porque tenemos un presidente empresario en los Estados Unidos. Tenemos un presidente empresario en Argentina. Aquí podemos tener un expresidente de Fede Cámara. Tenemos uno en Chile. Y eso es la tendencia del mundo. Yo lo vi sentado en Davos con el señor Macri, el señor Mendoza. ¿Por qué no? Y la gente lo ha aplaudido. Siempre aparece por ahí. Si tú me preguntas a mí, si me gustaría, yo te puedo dar otra respuesta. Completamente distinta. Lo que yo te estoy básicamente planteando es que hoy el señor Mendoza no está en el debate político. Es decir, la población, una cosa es, si tú lo planteas y lo pruebas, eso es otra cosa. Pero él, ni está él aspirando, ni la gente lo percibe como un líder político. Lo percibe como lo tiene que percibir, como un líder empresarial de altísima calidad. Que, claro, si tú empiezas a relacionarlo, pudieras decir, oye, a mí me encantaría una calidad y una capacidad gerencial de ese tipo. Pero eso es otra cosa. Pero yo no lo voy a medir al señor Mendoza junto con los líderes políticos porque él no es un político. Cuando él decide hacerlo... Y si lo midieras, ¿en qué posición él está? Si él decidiera hacerlo, te aseguro que lo voy a medir. Y además, con muchísimo gusto. Pero en todo caso... Lo tiene medidito, así con Bernier. Lo sabe exactamente en qué lugar. Pero ya te saco de eso. A lo que voy es que no solamente hemos dicho que en ese grupo que apela a los independientes está Falcón, obviamente el general Rodríguez Torres, también apela a ese grupo porque ahí viene del otro, digamos, bando tradicional, ahora buscando un proceso de moderación. Pero ahí también hay más. Ahí, mira, ahí está. Claudio Fermín, re-lauded, digamos, que propone unos elementos económicos diferentes. Ahí está Irán Gaviria, ahí está Eduardo Fernández, ahí hay un grupo que siente que debe... Está Rosales tratando ahorita. Rosales se está moviendo del lado opositor tradicional tratando de buscar ese medio. Entonces, esa es la gran batalla porque al final de cuentas esta batalla se va a ganar allí. Ojalá que pudiera ver cuando tengas en la encuesta si me la puedes compartir. Prometo no divulgarla cuando, a lo menos que se pueda divulgar. Bueno, quería decir, como tengo muy poquito tiempo, que me cuentas dos anécdotas que te escuché ayer en tu regreso. Una fue por un bachaquero que salió con un golpe de moralidad de repente, una reflexión. Y algunas de las cosas que nos quieras contar de ese viaje, ¿qué te pasó ayer? Bueno, cancelaron el vuelo, lo cual es una cosa también natural porque las líneas aéreas... En el pasado a uno le caía plomo a la línea aérea por irresponsables. Hoy, la verdad es que yo entiendo perfectamente que una línea aérea tenga un percance, que un avión no tenga un repuesto, que tienes un solo avión volando por todos lados, no puedes reponer el equipo. Entonces, ahora más bien es un milagro. Es decir, tú deberías aplaudir cuando te montas en un vuelo, que por cierto, cuando lo pagas, el pasaje en Bolívares no te paga ni un tornillo de ese avión. Entonces, más bien las líneas aéreas, yo en vez de criticarlas, yo más bien las aplaudo de que todavía tengamos un avión volando en Venezuela. ¿Sí? Porque es loable lo que hace. Pero bueno, no hubo avión, cancelaron el vuelo y yo decidí, yo tenía que venirme, no había vuelo en el Fría, no había vuelo en el Vigía, no había vuelo en Barinas y me tenía que venir para Caracas porque tenía hoy la presentación. ¿Y cómo conseguiste un taxi que se ofreciera a venir a Caracas? Salí, ahí estaba la línea y ellos querían venir, no había problema. Ah, qué bueno. Escogí un taxi, el que me da ahí de visión, me parecía como mejorcito. ¿Cómo le pagaste? Bueno, una transferencia. ¿Quién carga 300.000 bolos? Pero todo esto refleja una realidad que vimos en Venezuela. Bueno, ese es el primero. El segundo, me monté, bueno, el taxi que parecía chévere, tenía un problema de ventilador y no hubo aire acondicionado como la mitad del viaje. Bueno, había un primer problema. Hacía frío, pero hasta haciendo frío. Pero ese no es el problema central. En el Táchira no se puede comprar gasolina. Primero tienen unos chips y los dejan solamente 30 litros por día. Los taxis, por supuesto, se vuelan esos 30 litros más o menos en la primera mañana. ¿Por qué viven de eso? Y bueno, al final no hay forma. Y después tú vas, y vas, y vas, y no consigues estaciones de servicio. Barinas tampoco tenía estaciones de servicio. Bueno, ya cuando no teníamos absolutamente nada, nos paramos ahí para preguntarle a un viejito dónde se consigue gasolina en este pueblo. Y él ofreció 10 litros. Bachaqueado. Bachaqueado. Sí, o que compraba, bachaqueado, la gasolina. Por cierto, el viejito fue un actor muy importante en el viaje. En otra oportunidad lo contaré. Pero lo más simpático es que el taxista no sabía, no tenía ni idea de quién era yo. O sea, no me reconocía. Perfecto. Y me preguntaba, ¿qué es usted aquí? Ah, yo vine con unas presentaciones en San Cristóbal. Ah, usted es cantante con esta voz. Pero bueno, yo llego finalmente a una estación de servicio. Pero se dijeron algo muy importante. Usted es el señor. No, no, eso, mira, el taxista se metió en la cola y negoció con un camión. Yo había ido al baño y negoció con un camión que lo dejara en coliase y le pagó por coliase. O sea, era un bachaquero de puestos. Bueno, cuando yo llegué, el camionero sí me reconoció, o él creía reconocerme. Y se bajó y me dice, ¡ah, usted es el señor de Globovisión! ¡Ajá! ¡Bravo! Vamos a tomarnos una foto. Y yo me tomo la foto con mi camionero que transporta yuca. Y el camionero me ha dicho una pieza magistral. Me dice, es que este país está muy mal. Yo estoy muy preocupado porque todo en Venezuela es corrupción. ¡El tipo había cobrado por un puestos! ¡Era un bachaquero! Y el tipo tenía un toque de moralidad. Gracias, Luis Vicente. Muchísimas gracias. Me quedé corto para otras preguntas, pero vas a venir pronto. La semana que viene creo que vas a estar también con Vladimir. Así que no me lo pierdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con más para ustedes con Toy Pencini. Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!